Hola amigos de youtube, hoy les voy a enseñar cómo trazar molde patrón de manga básica de dama esta técnica es para todo tipo de prenda casual, este molde básico de dama te servirá para camisetas, blusas y vestidos entonces amigos empecemos con el molde de manga básico de dama para esta técnica que vamos a aplicar lo primero que necesitamos es contorno total del busto o sea que acá voy a dar un ejemplito si el contorno total del busto nos mide 90 centímetros a este le vamos a dividir por 10 centímetros este resultado es 9 centímetros cierto a este resultado le vamos a agregar más 2 centímetros un ejemplo si tengo el contorno total 80 centímetros voy a dividir por 10 centímetros esto no varía así que tengas 100, 110 de busto contorno total lo vas a dividir por 10 y este resultado será 8 de igual manera acá lo voy a agregar 2 centímetros el resultado será 10 centímetros entonces este 10 centímetros me sirve para poder empezar a hacer mi molde entonces acá voy a medir verticalmente voy a marcar ese 10 centímetros acá entonces ese 10 centímetros voy a hacer una línea indefinida de esta forma ahora como segundo paso como segundo paso necesito la medida el contorno total de mi sisa entonces acá tengo mi posterior acá tengo mi delantero entonces vamos a medir nuestra nuestra sisa de esta forma pongo mi cinta métrica de esta esquina y voy a medir todo el contorno tanto de delantero y tanto posterior así voy a medir acá me mide 20.5 este 20.5 voy a continuar en parte posterior acá lo pongo de 20.5 y voy a continuar de esta forma acá me mide como un ejemplo 41 centímetros o sea que 41 centímetros ese es el contorno total de mi sisa de este molde pero esta medida tienen que hacer una vez que hayan modificado ya todo para la pinza para holgura para todo eso ya una vez que hayan hecho esa modificación lo miden su sisa ahora acá me midió 41 centímetros sisa total el contorno total de ese 41 centímetro voy a descontar un centímetro entonces me queda 40 tenemos 40 de ese 40 voy a voy a sacar la mitad que es 20 ese 20 centímetros voy a traer para medir de esta esquina a esta línea por ejemplo pongo mi cinta métrica de esta esquina y voy a buscar encontrar 20 centímetros a esta línea de esta forma giro la cinta métrica y busco que me concida hasta la línea 20 centímetros acá está acá está 20 centímetros entonces hago mi puntito la marca no tiene que ser ni abajo ni arriba tiene que ser ahí 20 centímetros acá tengo ahora con una línea recta voy a marcar de ese punto hasta la esquina de esta forma ahora esta esta línea recta que acabo de marcar voy a sacar cuarta parte o sea que voy a dividir en cuartos primero lo saco la mitad de 20 será 10 la cuarta parte será 5 y la otra cuarta parte será 15 ahora bien en esta esquina voy a entrar 2 centímetros esto también es siempre 2 centímetros marco acá en este primer punto voy a subir un centímetro voy a marcar un centímetro acá está acá no en este en este punto voy a bajar un centímetro acá he bajado acá he subido ahora a mano alzada lo voy a hacer de este punto a este punto de esta forma vieron después lo voy a repetir con el plumón para que se note mejor tal vez con el lapicero no se aprecia mucho ahora de este de este punto voy a seguir llevando a este punto de esta forma y de este de este punto termino acá de esta forma ahora vamos a comprobar si es cierto con cinta métrica medimos voy a pasar con el plumón primero para que aprecien mejor ahí está ahora voy a medir este recorrido que hemos hecho con mi cinta métrica de este de esta manera lo voy a parar así como lo medimos la sisa así miro así todo el recorrido que hemos hecho acá me mide acá me mide 20.5 centímetros ve exacto acá está 20.5 por qué me mide 20.5 centímetros se acuerdan que nuestro contorno total de nuestro nuestro sisa era 41 centímetros era 41 centímetros la mitad la mitad de 41 cuánto es 20.5 cierto entonces acá estoy haciendo medio contorno y medio contorno corresponde 20.5 porque otro medio contorno el otro medio contorno va a salir en este lado entonces acá estoy haciendo medio contorno entonces 20.5 acá exacto acá cuando ustedes hagan tal vez les va a variar 5 o sea 0.5 centímetros medio centímetros o 0.4 milímetros algo así pero no va a variar mucho a no ser que que hayan puesto otra medida pero si fuera así ustedes pongan lo que corresponde si acá les llegó acá y falta 5 centímetros este estira solamente que te llegue a esa medida no hay problema pero siempre te va a salir con la medida así como acá 20.5 centímetros ahora en esta esquina vamos a subir un centímetro subimos un centímetro entonces de este punto vamos vamos a buscarle igual igual manera vamos a llevar a mano alzada y de acá vamos a dirigirnos a este punto y de este punto igual manera vamos a perder ya esa línea por acá porque de acá va a salir nuestro nuestra manga entonces como lo hacemos igual manera de acá nos dirigimos a este punto y de este punto nos dirigimos acá y de acá sale así ahora voy a voy a pintar con otro color para que se aprecie un poco mejor por ejemplo este punto yo traigo acá y de acá traigo este se va a juntar acá de esta forma y esto solamente acá se va se va a unirse con esto y de acá va a salir parte posterior entonces ahora continuamos con nuestra con nuestro largo de manga nuestro largo de manga de acá vamos a medir de esta esquina suponiendo que nuestro largo de manga que sea 18 centímetros o sea que estoy hablando sin sin basta para la basta lo pones 3 centímetros entonces esto lo vamos a escuadrar voy a hacer con plumón escuadro una línea indefinida los dos una línea indefinida ahora acá vas a medir el medio contorno del brazo o sea que esto o sea que estamos haciendo manga corta entonces suponiendo que tu manga que media medio contorno de manga tengas 15 centímetros vamos a poner 16 16 16 centímetros lo marcas acá con un puntito y esto lo marcas con una regla media semi semicurva de esta forma ya ves no es tan recto pero tampoco no es así ahora voy a cortar primero voy a doblar esto voy a doblar para poder cortar doblo de esta forma estoy doblando de la medida de la manga no de la basta todavía entonces corto primero este tramo este tramo voy a cortar de esta forma voy a sacar esto de igual manera ahora recién voy a cortar la basta ahora le explico por qué lo he cortado doblando de esta forma de esta forma que hemos doblado es para que no nos falte la basta al momento que vamos voltear nuestra prenda y vamos a hacer la basta no nos va a faltar acá porque si ustedes lo cortan de acá o lo miden saliendo derecho no más suponiendo que hayas cortado por acá imaginemos que hayas cortado por acá entonces este pedazo de tela cuando tú lo volteas haces tu haces tu basta este pedazo te va a faltar mira ve esconde ahí nomás este este pedazo te va a faltar acá es por eso que se se corta de esa forma y acá ya no te va a faltar entonces continuamos ahora voy a cortar por parte azul primero voy a cortar por donde está el azul corto mi manga abro mi manga y me queda así y ahora voy a sacar este pedazo o voy a cortar del del rojo se acuerdan que hicimos dos dos marcas tanto con el rojo y con el azul listo entonces esto será mi delantero esto será posterior como así porque mira acá variación mira ve el primerito que hicimos es esto este va a ser nuestro delantero va a ir parte delante y este es parte posterior así nos quedó la manga manga corta ahora vamos a hacer manga larga igual manera acá acá tengo mismo proceso el mismo proceso de manga corta que acabamos de hacer entonces acá vamos a medir el largo de la manga que viene a ser desde acá voy a medir mi manga como un ejemplo por ejemplo voy a poner 44 centímetros 44 y para la basta pongo 3 centímetros entonces será 47 entonces igual manera voy a escuadrar esto una línea indefinida acá también acá cuánto de medida voy a poner acá en contorno del puño para que pongas acá vas a medir el puño de esta forma acá en el puño porque si lo mides imagínate acá vas a poner que te guste así exactito y si lo haces exactito tu manga no te va a salir por el puño sacas tu medida en el puño entonces esa esta media contorno vamos a poner acá entonces como estamos haciendo un ejemplo acá lo pones la mitad de contorno de ese acá voy a poner 11.5 como un ejemplo 11.5 ahí lo anoto y con tu regla semi curviadita lo pones así desde arriba y lo marcas listo ahora igual manera vamos a voltear o doblar primero esto para cortar la basta como la como el anterior doblo corto mi mi manga ahora recién voy a cortar mi basta ahora voy a cortar total de mi manga mi manga larga igual manera corto por el azul primero ahora abro mi manga y termino cortando por el por el color rojo han visto que salió así ovaladito entonces igual manera esto va a ser mi delantero este va a ser mi posterior acá se nota la diferencia ve este delantero y este posterior así así quedó nuestra manga ahora vamos a comprobar como vamos a comprobar por igual manera nos tiene que quedar esta medida acá así porque este es el hombro entonces esta es parte posterior corresponde acá parte posterior lo mides así pero como hemos comprobado ya con la cinta métrica igualito te va a quedar acá igualito vas acomodando acomodando igualito te da con esto también tiene que quedarte igual mides así igual vas midiendo acá también te va a dar mira entonces señores a practicar tienen que practicar bastante memorícense esa técnica practiquen y les va a salir muy bien esta este molde sirve para la camisa con este molde vas a hacer camisetas blusas vestidos y hay muchas cosas vas a hacer con este con esta con este trazado de molde muchas gracias amigos por ver el video y si les ha gustado el video el tutorial suscríbanse y dale me gusta como siempre pulgar arriba y déjenme comentario si tienen alguna duda escríbenme para poder resolverlo muchas gracias hasta el próximo video